Cómo lo viví, lo viví con mucha angustia y con mucho dolor, cómo se utiliza el Estado para legitimar negocios de unos pocos, en lugar de usarlo para aquellos vecinos y rionegrinos que más necesitan del Estado, que son aquellos que tienen los derechos vulnerados, no son los empresarios ni estos justamente. Y nada, observando que en el Consejo Deliberante había más policías que concejales, y por suerte afuera del Consejo Deliberante había muchos más vecinos que policías y que concejales, manifestando el repudio a un desarrollo inmobiliario como que se pretende llevar adelante, que más allá de las cuestiones legales y que claramente es ilegal y que todo lo que sucedió luego de la venta es nulo, sin un debate previo respecto de qué se quiere con esa tierra estratégica para el Bolsón. Un debate previo con todos los actores del Bolsón. Es decir, para qué va a ser utilizado, qué va a generar para el Bolsón, qué va a suceder con la mano de obra, si hay alguna propuesta vinculada a que, por ejemplo, los jóvenes accedan a su empleo, qué va a pasar con la riqueza que genere este desarrollo. Bueno, todo esto evidentemente no estuvo. Y hay un mensaje que viene del Gobierno Nacional, que encabeza Mauricio Macri, que atraviesa la provincia con Alberto Beretilneck y que vemos acá con el Intendente Local, que es esta cuestión de hablar de diálogo, pero después, cuando el diálogo no nos conviene, hacemos lo que queremos, ponemos policía en el Consejo Deliberante y vamos para adelante con ordenanzas que, en definitiva, todos creo que conocemos que están violando alguna ley o por lo menos tienen alguna nulidad acarreada en el trámite. Alejo, si estas ventas fueron ilegales, como legislador provincial que sos, ¿cómo se puede seguir atrás de un municipio trabajando en base a este proyecto y qué factores estás viendo que están involucrados en esta situación? No, a ver, lo hacen a la fuerza, como sucedió hoy, con policía en la puerta. Ahora, si eso está bien y es legal, bueno, claramente no. No, entonces, justamente lo que queremos los rionegrismos y queremos nosotros para los vecinos del Bolsón es lo que planteaba originalmente, que es el debate de cara a todos los actores, pero no el debate, el diálogo desde el pico para afuera, el verdadero, el verdadero debate con todos los actores en donde todos los actores estén sentados en una mesa en pie de igualdad y manifiesten y digan qué es lo que se quiere para esas tierras estratégicas. Una cosa es un desarrollo turístico y otra cosa muy distinta es un desarrollo inmobiliario, son cosas muy distintas. Una cosa es debatir una unidad productiva o qué se quiere hacer con, por ejemplo, la tierra en el Bolsón y otra cosa muy distinta es lotear. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Me parece que eso no está, por un lado se dice que está, pero no está. Y bueno, nosotros vamos a seguir acompañando, desde el bloque vamos a seguir acompañando en todo lo que podamos a los vecinos del Bolsón, porque se advierte y todos sabemos que acá este proyecto no tiene licencia social en el Bolsón. La gran mayoría de los vecinos del Bolsón no quiere esto. Y vemos que aparte hay un enfrentamiento, ponen a enfrentarse vecinos contra vecinos, lo cual es altamente repudiable, altamente repudiable. Y los que se benefician están escondidos atrás de un escritorio o en algún establecimiento, alguna casa y no sufren las consecuencias justamente de esto, ¿no? De que los vecinos se peleen entre sí por un debate que no estuvo nunca. Alejo, la audiencia pública no era vinculante. Quiero que le expliques a los vecinos que tal vez no entienden qué es que una audiencia pública no sea vinculante y qué sentido ha tenido esta audiencia pública que se hizo hace dos semanas atrás. Las audiencias públicas, digamos, hablamos de normativa local y por ahí puedo cometer algún error, pero las audiencias públicas en general son de carácter informativo y deliberativo y no vinculan, es decir, que la decisión que tome la mayoría de la audiencia y de los expositores no vinculan, es decir, no van a torcer la voluntad, no tienen la capacidad de torcer la voluntad, aunque sea contraria, del gobernante de turno o de un consejo deliberante o del intendente. Es decir, uno va y expone frente a las autoridades instituidas su opinión respecto a determinado tema que se propone y se pone en discusión, pero eso es una opinión, es una participación justamente con ese fin, con debatir, pero debatir acotadamente porque uno no puede tomar la decisión aunque se organice. Alejo, y contanos qué es lo que se discute y qué es lo que se habla en la legislatura de la provincia de Río Negro sobre este tema. Se vive con mucha preocupación, yo le puedo hablar de lo que sucede en mi bloque, en el bloque del Frente para la Victoria. Se vive con mucha preocupación y con mucho dolor que, por ejemplo, yo he advertido recién que hubo, que se tiró gas pimienta, que hubo actos de represión, la verdad que con mucha preocupación y por sobre todas las cosas, vemos que en definitiva se utiliza el Estado para el negocio de unos pocos y eso lo vamos a repudiar siempre nosotros porque nosotros creemos que el Estado tiene que estar en función y todas las políticas públicas tienen que estar en función de aquellos que más necesitan el Estado.